Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora revisamos qué es lo que ha pasado en la última fecha del grupo F de Conmebol Sudamericana. Pues bueno, Racing de Uruguay viajó hasta Brasil y perdió 3 a 0, Garro en el minuto 22, Alberto en el 25 y Coronado en el 58 en los 3 goles de Corinthians para dejarlo en segundo lugar a Racing. Recuerden que en este partido se jugaba el primero o segundo lugar del grupo. 18 remates tuvo Corinthians, 13 tuvo Racing, 436 pases, Corinthians 232, Racing 65% de posesión para Corinthians, 35% para Racing. Y en el otro partido pues Argentino Juniors derrotó 2 a 1 a Nacional de Paraguay, Heredia en el minuto 7, el primero Batallini de tiro libre penal en el 18, el segundo Arevalo en el minuto 39 para Nacional, descontaba. Partido que simplemente era por cumplir, no ambos equipos ya estaban eliminados. Pero bueno, cumplió Argentino Juniors, las estadísticas, 13 remates tuvo Argentino Juniors, 1 tuvo, perdón, sí, 13 remates tuvo Argentino Juniors, 2 a Nacional de Paraguay, 408 pases Argentinos, 328 a Nacional, 55% de posesión Argentinos, 45% Nacional. Así han quedado las posiciones, Corinthians 13 puntos, Racing 11 puntos, Argentinos Juniors 9 puntos, 1 punto Nacional que está, vamos a ver los equipos venezolanos, ¿no? Que están para ser los peores. Así es que, Corinthians clasificados octavos de final y Racing de Uruguay clasificado a los play-offs de octavos. Vamos a ver qué equipo de Copa Libertadores le queda. Un buen rival, pero Racing, yo diría que uno que tendrían que evitar los que vengan del tercer lugar de Copa Libertadores.